La octava exposición de pintura y otras expresiones artísticas a cargo de las 24 personas usuarias del Centro de Estancia Diurna de la Villa de Ingenio ya está inaugurada. La Sala Manolo Merck del Centro Cultural Federico García Lorca acogía este lunes 9 de octubre el acto de apertura en el que los y las artistas estuvieron arropados por sus familiares, amistades, profesionales del centro y representantes políticos. La concejala de Servicios Sociales, Almudena Hernández, quiso resaltar en el acto la sensibilidad y el talento de nuestros mayores, siendo un placer contemplar estas obras de arte. Hago un llamamiento a la población, es un digno de venir a admirar. La sala está abierta de lunes a viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche menos el 12 de octubre que es festivo hasta el día 20. Así que les animo a todos a que participen en esta exposición y darle la enhorabuena tanto a los usuarios como a los familiares y también a los auxiliares y a los trabajadores del Centro de Estancia Diurna que han hecho posible esta exposición. Muchas gracias. Durante el acto de inauguración, dos familiares quisieron aprovechar la ocasión para dar las gracias al centro por la labor y la ayuda que les prestan día a día. Finalmente, la directora del centro, Inés Monzón, por su parte, se mostró muy agradecida a los familiares por el apoyo que reciben, así como muy orgullosa de todo este trabajo realizado a lo largo del año. De las personas participantes manifestó que se han ganado con mucho mérito estar aquí año tras año, teniendo en cuenta los diferentes perfiles de cada una de ellas. Algunas con deterioro cognitivo, con patologías físicas, pero que llegan a un grado de homogeneidad con un pincel en la mano y un lienzo en blanco delante. Una aventura que se inició hace tiempo y que empezamos así como una experiencia un poco, pues a ver qué sale de aquí, por ese mismo componente, ¿no? De que la persona mayor empezará a pintar de forma tan tardía, pues a lo mejor, pero no, es que desde que cogen el pincel en la mano, minimizan toda esa dependencia que tienen. La exposición cuenta con una variedad de trabajos, sumando hasta un total de 38 piezas, incluyendo pinturas al óleo y otras expresiones artísticas elaboradas con materiales reciclados. Todo ello bajo la temática del Art Deco, donde predominan las figuras geométricas y sobre todo el color. Para su creación contaron con el apoyo de la monitora del taller de pintura Fátima Cruz Pérez.